hola y bienvenidos cómo realizar el harriset o restauración de fábrica o dorado de pin o contraseña en un motorola e primera generación lo explicaremos aquí a continuación bueno para el proceso del harriset ocurre generalmente cuando se nos olvida el código o la contraseña o el patrón de seguridad y pues es inevitable el digamos la restauración del equipo recuerde que total información contenida en él se van a perder excepto lo que tenga la micro sd y la sim card de resto pues lo perderían absolutamente todo la con la que vamos a hacer el harriset recuerde que la versión de android 4.4 para las versiones de android 5 y más que todo ante android 5.1 en tener mucho cuidado cuando vayan a hacer este proceso porque lo más seguro es que les va a solicitar no es seguro les va a solicitar la cuenta de gmail que ustedes configurar si ustedes no se acuerdan de esa cuenta de gmail van a tener problemas cuando vayan a iniciar el equipo y en este caso pues nosotros como tal no podemos darle ninguna solución sino directamente al fabricante o dar como digamos el equipo estar en garantía o llevarlo a garantía para que ustedes puedan hacer ese proceso como tal lo primero que vamos a hacer es apagar el equipo que esté muy bien cargado de batería bueno ya que ha apagado el equipo no vamos prácticamente el proceso de harriset se divide en tres pasos que paso lo voy a enfocar esto se divide en tres pasos el primer paso es con la tecla de volumen abajo y la tecla encendida entonces los dos a la vez con el equipo apagado listo ya nos tiene que aparecer esta opción muchas veces no aparece que tienen que insistir un poco para todos los tres pasos hay que insistir mucho y con la tecla de volumen abajo bajamos donde dice recovery y luego con la tecla de volumen arriba confirmamos o seleccionamos esta opción entonces hay recovery algunas personas les puede aparecer acá a otras personas les puede aparecer el robotsito de android diciendo sin comandos a otras personas les puede aparecer la pantalla negra alguna cualquiera de esas tres opciones estamos entramos en la forma correcta de digamos de bloquear el equipo digamos acá aparecen sin comandos entonces el segundo paso cuál es básicamente con la tecla de volumen arriba y la tecla encendido sea lo contrario podemos oprimir rápidamente en algún equipo de rápidamente en otros hay que mantenerlo sostenido por 30 segundos en pocas palabras este segundo paso es el más quirúrgico el más complejo o el más difícil para sacar entonces tienen que insistir mucho mucho hasta poder llegar a este paso entonces acá nos vamos donde dice white data factory reset ahí lo bajamos con la tecla de volumen abajo valga la redundancia y con la tecla de encendido ahora sí confirmamos la opción volvemos y bajamos nuevamente con nuestra tecla de down y con la tecla de encendido confirmamos el borrado entonces ahí donde el equipo empieza a hacer su formateo y quitar digamos todo lo que nosotros hacíamos sincronizado y ahí genera el borrado sin ningún tipo de problema ya nos da la opción de root system now entonces lo que hacemos es con la tecla de encendido nuevamente ahí confirmamos y el equipo pues ya vuelve a su sistema normal pero vuelve como a instalar el software y vuelve a iniciar normalmente en este proceso puede tardar dependiendo de la saturación de la máquina puede tardar 5 10 15 minutos pues en algunos casos muy extremos hasta 20 minutos pero tienen que tener mucha paciencia por eso el tema de la batería que es muy importante que el equipo está muy bien cargado para la hora de realizar este formateo pues no se vayan a quedar en la mitad y después va a ser más complicado el tema esta actualidad digamos este harriset aplica para las versiones de android 4 para arriba puede ser android 5 y 5.1 no sé si aplica para más smartphone para este equipo pero lo importante es acordarse de la cuenta de gmail para cuando ya arranque ese dispositivo o inicie ese dispositivo pues nos acordemos de toda esa cuenta y podamos iniciar lo normalmente bueno ya como se pueden dar cuenta el proceso ha finalizado bueno ya estamos por finalizarlo le damos acá a iniciar pues sucede seleccionan el país acá pues tenemos la opción de omitir la red wifi porque es la versión 4.4 cual la versión 5.5 1 no da la opción ahora no vamos ahora no el brillo está abajo por eso si usted lo ven así tan oscuro vamos a habilitarlo bueno ahí como se pueden dar cuenta ya el equipo queda totalmente restaurado sin ningún tipo de información listo para utilizar espero que este rápido y sencillo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que youtube te notifique y reciban todas las actualizaciones chao hasta una próxima